El Club de Griegos se reunirá en media hora. Señores profesores, favor de presentarse en el patio para el concurso de ciencias. ¡Tigre! ¡Tigre, ven acá! ¡No voy a ir por ti! ¿De quién huyes, niña? Ella quiere inyectarme. ¿No te gustan las agujas? ¿Quieres que te enseñe un truco para olvidar ese dolor? Dame la mano. Puede que sientas una pequeña presión. Hola, soy Emily Walborn, la consejera escolar. Usted debe ser el mayor Payne. Tiene usted mucha fuerza en la mano. ¿Quiere luchar? No, gracias. Lucho con los niños todo el día. Este es generalmente mi ayudante. ¿Ven, tigre? Gusto en conocerlo. El gusto fue mío. ¡Tigre! ¡Ven acá! ¡No voy a perseguirte! ¡Pase! ¡Pase! El mayor Payne presentándose ante usted, señor. ¿Qué? El mayor Payne, el nuevo comandante. ¡Ah, claro! Usted estará a cargo de los chicos verdes. ¿Cómo dijo? Los chicos verdes. Usan esas cosas verdes. ¿Sabes, curioso? Cuando se paran frente a los arbustos, no los veo. ¿Por qué está aquí? El programa ROTC. Tengo entendido que han pasado ocho años corriendo en los Juegos Militares de Virginia, y estoy aquí para remediar eso. ¿Tenemos un programa ROTC? Los chicos verdes, señor. Ah, sí. Aquí entre nos. No me interesa lo que haga con esos chicos, con tal de que los aleje de mí. ¿Eso es todo? ¿Le gustaría conocer el campus? Primero quiero ver a mis hombres. ¡Fórmense! ¡Muévanse, tontos! ¡Vamos! ¡Vamos, Williams! ¡Muévete! ¡Sacúdete, viejo! ¡No los dos son! ¡Fórmense todos! ¡Los quiero formados ya! ¡Vamos, muchachos! ¡Muévanse! ¡Deprisa! ¡Los quiero formados a todos ya! ¡Señor, el grupo está formado! ¡A su puesto!